Ahí va. Cinco tomas contra tal vez uno. Te voy a pedir un favor. Sí. Te voy a pedir un favor. Esta es la mano, la pelota va aquí. Sóplala de mi mano. Ahí está. Ahí está. Aquí en verdad es increíble. Que no estén conmigo y no estén aceptados. Que se mueve la mano. Ahí se está moviendo la mano en verdad. Eddie. La próxima vez inviten a ver a Eddie el partido con ustedes. Porque se se va. Está complicado. No, si estábamos los tres. Pará, pará, pará. Pará, pará, Paco. Estábamos los trece viendo el juego. Pará. Eddie, déjate de joder. No, no, no. Pasamos a cuatro tomas, ¿eh? Cuatro tomas. En las cuatro tomas hay tres que parece que no. No, porque el malo está de frente. Espérame. Hay tres que parecen que no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dije parece. Sí, sí. Que parece que no. Hay una que parece que tampoco. Entonces no. Entonces no. Él es malo. Porque ahorita me estabas diciendo que sí. No, es que ahorita que pasamos de repetición. No, no soy malo. Yo creo en la última te puedo comprar que araña, araña. Y con eso es suficiente. Es con eso suficiente para que sea mano. ¿Cómo no? Venga primero en la cabeza. De arranque. Venga primero en la cabeza. Sí, eso sí. Venga, que venga primero en la cabeza. Venga primero. Después en la mano. Sí, es que tú. Anda, 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 anda. Hablemos de fútbol. Bueno. Hablemos de fútbol mejor. Porque te iba a decir rápido, Ceci. ¿Qué? Ceci, a mí me encantó Pachuca, ¿eh? La verdad te lo digo honestamente. Porque no nada más fue Idrisi. Este chavo Rodríguez del otro lado también es muy bueno. ¿Y de Osa? ¿Y de Osa también muy bien? ¿Y de Osa también muy bien? ¿Y de Osa? ¿Y de Osa también muy bien? ¿Y de Osa? Hoy te gustó. Hoy le gustó, Chico. A mí, a mí sí. A ver, es que es un equipo. A ver, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. A ver, déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo descifras un juego? ¿Cómo que cómo descifras? ¿Cómo descifras? A ver, a qué, a qué. Te lo estuve diciendo. Con la aplicación. Machuca estuvo atrás todo el tiempo. Las únicas opciones que tenía era cuando desdoblaba en los ataques de transición. Después, el chiquito no la agarraba. Rondón no tuvo absolutamente nada que hacer en el partido. Los jugadores que brillaban, de repente, era Idrisi un poco. Tuvo un cabezazo. Tuvo un cabezazo muy bueno. Rondón solo que lo falló. Correcto. Lo falló. Y ya. Más que lo pudo haber hecho. Y él se quedó manoteando porque sabe que lo debió haber hecho. Sí tuvo Rondón una por ahí también. Machuca tuvo más que América, Eddy. ¿Cuántas tuvo América claras? América tuvo muchas. América tuvo la de Diego Valdés. La de Quiñones. La de Henry al principio. La de Henry al principio, clarita. Esa es la clara. La de Quiñones que la hace como de tres dedos y que se la deja en las manos también. Hubo otro tiro de cendejas. Bueno, todo fue clara. Bueno, que es clara. Vamos a ponernos ahí a definir también para cada quien que es clara. Abajo de los tres canales aproximaciones. Hay que poner también el contexto. El partido fue muy parejo. Fue parejo. En el desarrollo general. Sí. La posesión de la pelota América la tuvo, pero en la contra Pachuca generó mucho peligro. Entonces creo que el resultado es más que justo para la ida. Y aguantémonos. Sacando redito. Tengo otra toma, pero ahorita después de la pausa. Pero, o sea. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.